hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí con craven el cazador en bloodbord y vamos a continuar ya estuvimos aquí subiendo de nivel bueno realmente compramos la llave la llave está de la puerta que lleva la plaza de la gran catedral bueno también compramos alguna bala vaya me he equivocado pero bueno hemos conseguido cinco balas con el método este de emergencia entonces vámonos al viejo yarnan y vamos a continuar con lo que pasa es que no me ha llenado la vida o sea te la llena cuando vas al sueño del cazador pero cuando sale el del sueño del cazador no llena la vida vale es que a lo mejor nos interesa cuando vayamos a venir utilizar el método de emergencia este para tener más balas ah bueno que las perdemos vale vale qué pasa porque no me deja debo de haberme dispersado qué es lo que deseas a ver son incontables los cazadores que han visitado este sueño aquí se alzan las tumbas que se los recuerdan parece que ha pasado tanto tiempo son incontables aquí se alzarece que vale pues nada adiós querido cazador encuentro o sea que las balas que conseguimos utilizando vida si vienes al sueño del cazador lo pierdes claro porque decía joder pues antes de venir al sueño del cazador consumimos un poquito de vida consumimos un poquito de vida y tenemos unas balas adicionales pero claro no funciona así vale entonces vámonos al atajo que abrimos en el capítulo anterior joder es que me he quedado sin estamina no muy lejos joder la estamina tío vale muertos entonces pues bajamos por aquí oye espero que el cazador no vuelva a aparecer no 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 yo creo que nos podemos ir directamente al atajo que está aquí bajamos y llegamos aquí vale tenemos que seguir por este camino ah vale aquella zona ahí va mirad lo que hay allí eh no desperdicien munición vale pues cuando pasemos por ahí habrá que tener cuidado a ver si nos acordamos pues venga vámonos de momento creo que voy a llevar el arma así a dos manos tenemos solo una bala hemos desperdiciado una a ver no se ven enemigos pero se oyen ahí va salen de la niebla no me jodas joder vale muerto bueno aquí hemos muerto yo creo que han salido de las nubes los enemigos efectivamente vale corres sangre recuperados que por cierto sí que se puede saltar a ver si vas así no como era ahí está se puede saltar o sea vas corriendo y saltas vale pues a ver que más tenemos por aquí vale ahí hay un lobo cóctel de sangre acre bueno hay dos ojo ese se nos ha quedado mirando si se fuese el otro se va para allá es que no quiero enfrentarme a los dos a la vez vale muerto genial pues venga vamos a por el otro a ver vale va por allí que tal Vale, muerto A ver qué hay por aquí Aquí una puerta No se abre desde este lado, ¿vale? Pues tenemos que ir por allí ¿Qué vamos a aparecer? ¿Dónde estaba el lobo ese? ¿Colgando de la pared? ¿O todavía no? ¿No estaba ahí? ¿O estaba aquí? Ah, quizás está ahí, míralo ¡Ojo! ¿Y cuándo vas a saltar? ¿Cuándo coja esto? Hostia, me mata Pues no me ha matado, pero vamos, el de milagro Vale, cogemos esto Píldora de sangre de bestia Pues por aquí no hay nada más ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Joder, qué susto me ha dado, chico Digo, aquí un farolillo Se podrá hablar con quien haya aquí Y ya ha salido el lobo ¡Joder, qué susto! Y a ver ¿Qué hacemos? Miramos ahí a ver qué hay ¡Hostia, puta! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, qué susto! ¡Joder, en serio, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué joder! La manía de protegerme Y aquí en Bloop no va así el tema ¡Oh! ¡Ojo la stamina! No, 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 no. A ver, ¿seguimos subiendo por aquí? ¿Y esta puerta? Eh, espérate, esta puerta... Vale, esta puerta es un atajo para ir al farol. Y por aquí podemos seguir subiendo, a ver... Un objeto... Papel ígneo... Vale, ya está. Vale, pues otro atajo. Espérate, por aquí no hemos estado, ¿no? ¡Ahí va! Es que le estaba oyendo. Vale, pues cogemos esto. Ahí no puedes saltar, claro. Vale, pues nada más, ¿no? Y, por eso... Y por este lado Tampoco está bloqueado aquí Vale, pues visto esto también Genial, un atajo Así que seguimos Esto no se puede interactuar Aquí habíamos dejado al enemigo este Nos lo hemos llegado a matar del todo Es que no viene No vienes Ah, sí, sí vienes Vale, muerto Ojo, llevo un mosqueo encima Eh, balas de mercurio De lujo Joder, un enemigo Ha salido huyendo por ahí Ese no sería el que vimos al principio ¿Os acordáis? Cuando llegamos aquí Al antiguo German Vimos un enemigo Que salía huyendo Lo mismo era este Oye, una cosa Ahí no se puede llegar Pues espérate Por ahí es por donde Hemos venido Que hemos dado toda la vuelta ¿Qué es eso de ahí? Invoca a Alfred Pues le podíamos invocar No Hostia, ojo He visto ahí uno Un enemigo Envenenamiento lento Vale, el antídoto Genial A ver qué más hay por aquí Vale, muerto Uy, esto tiene pinta A vos Pues qué os parece Si invocamos a Alfred Tocando campana de viejo cazador La campana de viejo cazador Resuena con otra El viejo cazador Cazador sangre Bueno, ha sido invocado Vale, este es el que vimos En la iglesia aquella Por la que Llegamos aquí A A Yarnal Antiguo Pues Vamos a entrar aquí Que yo creo que esto va a ser vos Vamos a ver Alfred Alfred, no vienes Ojo Hostia Tocando campana de viejo cazador 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 ¡Suscríbete! ¡No me jodas! 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 ¡Acepta! ¡Buah, chaval! ¡Qué combate! ¡Joder! Menos mal que nos ha ayudado Alfred. Vale, pues no hay nada por aquí. Vale, pues aquí hay una lámpara. La encendemos. ¡Eh! Aquí hay un objeto. Antídoto. Vale, pues vámonos al sueño del cazador. Aquí ya no se abre ningún camino. Vale, pues... Vamos a ver si podemos mejorar el arma antes de subir de nivel. Vamos a hablar con German, que está otra vez por aquí. La iglesia de la sanación y los pastores de la sangre que pertenecen a ella fueron guardianes de los cazadores. En la época del cazador, Ludwig trabajaban y forjaban armas en su herrería especial. Hoy, casi ningún pastor recuerda ya a los cazadores, pero tienen mucho que ofrecerte. Así pues, escucha el mensaje de tus antepasados. Asciende a la capilla de los cazadores. Desde allí encontrarás el taller de la iglesia. El taller de la iglesia. Bueno, pues tendremos que buscarlo subiendo a la capilla Edon. Pues desde allí llegaremos. Vamos a ver. Reparar armas. Las reparamos. Por cierto, esta no se ha estropeado. Fortalecer arma. No podemos, de momento, pues podríamos fortalecer el trabuco. Porque tenemos 21 fragmentos de piedra de sangre. Venga, vamos a fortalecerlo. A ver. Tenemos esta puesta. Es que tenemos un montón iguales, ¿no? Más 18. Vale, parece que ya hemos estado dos equipadas. Gema circular. Ataque con sangre. Más uno con 8%. Vale, pues nada más que hacer por aquí. Bueno, pues al final nos ha venido bien... El antídoto. Contra este boss. Vale, pues vamos a ver si subimos de nivel. Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que deseas? Muy bien, déjame hacer... A ver, fuerza. Vamos a subir 3 de fuerza para hacer más daño. Y luego nos faltarían... 3.400. 3.400. 3.400. 3.400. Tenemos dos de estas y dos de estas. Estas yo creo que daban 500, con lo cual tendremos 1.000. Y estas creo que daban 1.000. O sea, tenemos 3.000 aquí. Pero vamos, no llegaremos. Bueno, pues nada, entonces, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy por aquí? En el próximo episodio ya lo que tendremos que hacer es ir otra vez al distrito de la catedral porque viejo Yarnan ya está todo explorado. Y aquí en la iglesia del Buen Cáliz, que es donde hemos derrotado al boss, no se habría ningún camino. Así que, lo dicho, iremos aquí al distrito de la capital, pero eso ya será en el próximo episodio. Hoy nos quedamos aquí en el sueño del cazador. Y nada, pues como siempre, espero que os haya gustado. Cualquier cuestión me comentáis y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.